El cantautor italiano Eros Ramazzotti se presentó en El Salvador como parte de su gira Ay Vida Tour, el cual llegará a 30 países con al menos 90 presentaciones. Eros se acompañó de grandes músicos con el que brindó un espectáculo de primer nivel en el complejo deportivo del Estadio Cuscatlán. Con temas de su nuevo disco y sus grandes éxitos, Eros Ramazzotti hizo vibrar a los salvadoreños con su talento y por supuesto con su carisma, que lo ha hecho muy querido en muchos países de Latinoamérica. Con imágenes de Víctor Sea, informó para laprensagráfica.com Héctor Acosta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!